Truman Capote odiaba el número 13. Tenía amigos a los que no llamaba por teléfono porque el número de teléfono de esas personas sumaba 13. Balzac era súper adicto al café, ingería 50 tazas diarias. A ver, a lo mejor eran mini tazitas. A lo mejor eran como de muñecas. Una vez Bukowski fue a una fiesta, vale, vamos. Y allí estaba Arnold Schwarzenegger. Entonces, el que estaba ya bastante borracho fue a Arnold Schwarzenegger y le dijo ¡Eh, tú ven, te invito a una pelea! Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí en Mejor que Arder dos semanas después. Dos semanas después yo he podido como, bueno, estar tranquila. Sí, Paula Bonet nos dejó listo el altísimo y ahora estamos aquí nosotras para defenderlo. Otra vez solas, pero no pasa nada porque este capítulo me hace muchísima ilusión. O sea, este capítulo me pone muy feliz porque es un capítulo que yo creo que puede interesar muchísimo porque vamos a hablar. O sea, es como el típico... Para ponerle un título es como el ¿Sabías que...? O sea, que es un poco juego hoy, ¿vale? Es un poco juego, es un poco divertido. Vengamos dinámica. Así que para ponernos ya al tema, ¡dentro, intro! Cuando yo digo eso de ¿Sabías que? Es porque sí, es verdad, así es. Vamos a hablar de datos, curiosidades, manías y rituales, obsesiones y muchas cosas más de tus escritoras y escritores favoritos. Y bueno, nuestros también algunos, no los leemos, pero sí que es verdad. Pero son conocidos y relevantes, están como dentro del canon de clásicos, ¿no? Y eso un poco, lo que vamos a hacer es meternos un poco que decíamos en el backstage de los escritores y las escritoras. Ver de cerca cuál era su personalidad, qué tipo de cosas hacían, cuáles eran sus ritos, sus manías. Vamos a ir un poco adentrándonos en la personalidad de los escritores y escritoras, que es bastante peculiar. O igual son gente normal y corriente, que es otro de los mitos que queremos bajar un poquito a tierra de la imagen de escritor, escritora, ¿no? Yo no sé si tú sabías que... Ya empezamos. Sí, 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 datos, dame. Empezamos. Dámelo, por favor, sí, sí. ¿Sabías que Kafka tenía que masticar cada bocado 32 veces antes de tragárselo? Pero ¿y esto? O sea, te imagínate comerte un filete al lado de este señor, ¿sabes? Tú ahí esperando, bueno... Bueno, ya me acabo mi plato. Venga. ¿Cuándo vas a terminar de masticar? Claro, pero es que esto en realidad, si empiezas a investigar un poco en la biografía, era una persona súper meticulosa, era muy hipocondriaco, muy enfermizo y un día un tío le vendió a un dietista que tenía que masticar 32 veces y él, pues, se lo creyó. Oye, mira, yo te voy a decir una cosa. Mi padre siempre me dice que hay que masticar mucho la comida porque luego te cae mal. ¿32 veces? 32 veces, no lo sé. ¿Puedes probar? Lo podemos probar. O sea, no es que sea 32 veces, es que además tienes que contar. O sea, en plan... Imagínate, es que comerías en silencio con esa persona en plan... Hola, ¿qué tal? ¿Has ido el día, cariño? Y él... ¿Cuándo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gran artista, pero... Yo he traído también, así para dar cositas, también algo relacionado con los números. Y en este caso es de Truman Capote. Esta historia la recogí de este libro que se llama Ilustres Conexiones, ¿vale? Que es de Carla Fuentes, que es una ilustradora que yo admiro muchísimo. Creo que es valenciana como tú también. Oye, es que no paramos, ¿eh? Paula Bonet. Este libro está guapísimo. Ella lo que hace es conexiones entre autores, artistas, cómo estaban relacionados, en plan que de repente une a dos artistas que dices tú, no, es imposible que se conozcan. Bueno, puede haber. Puede haber, los hay, los hay. Pero yo en particular vengo a hablar de una historia de Truman Capote. Truman Capote odiaba el número 13. Le tenía fobia al número 13. Esta fobia se llama Triscaidecafobia. ¿Y qué pasa? Que él, de verdad, o sea, era una cosa que no podía estar en... O sea, le ha pasado más de una vez estar en un hotel y sumar los teléfonos de la habitación de hotel en la que él estaba, daban el número 13 y él pedía, pero rogaba que se le cambiara urgentemente de habitación. Tenía amigos a los que no llamaba por teléfono porque el número de teléfono de esas personas sumaba 13. Además, jamás, nunca empezaba, terminaba un relato, capítulo, lo que fuera un viernes. Y tenía otra manía que también tenía que ver con los números. Jamás apagaba tres cigarrillos en el mismo cenicero. Entonces, lo que hacía era o vaciarlo o poco a poco iba guardándose las colillas en los bolsillos. Pero este hombre iba con... O sea, imagínate. Qué puto olor, ¿no? O sea, claro, porque, por ejemplo, si estaba en una fiesta no podía seguir apagando cigarros donde la gente había... Si había más de tres colillas, él no. Y entonces los apagaba y se guardaba las colillas en los bolsillos. Eso diríamos que es un poquito de toque. Pero bueno, no pasa nada. Hombre, imagínate tú, en plan, con los bolsillos llenos de colillas. Qué horror. Tendría que tirar los pantalones luego, ¿no? Pero, o sea, Charles Dickens también tenía que tocarlo todo tres veces. O sea... ¿Todo tres veces? Todo tres veces. En plan, por ejemplo, si cogía esto, lo tocaba en plan... Sí, tres veces. Por eso que hay como muchas numerologías en los escritores. Muchas numerologías. Sí. Bueno, a ver, son manías que ellos tenían y ellas. Las grandes escritoras también las tenían. También... Y nosotras también. Nosotras también las manías. Siempre buscando algo para... Tú tienes una manía. Ya hicimos un capítulo que era de un poco rituales y cosas así, pero era un poquito distinto. Este es más escritura, manías, método. ¿Tú tienes? Bueno, yo... Las manías que tengo resulta que yo estaba pensando el otro día. ¿Debería tener alguna manía para escribir? ¿Será por eso que me bloqueo? ¿Debería para poder ser una autora? Porque, claro, yo escribo, pero... Debería tener como una manía para que esto funcionara bien. Así que, como no encontré ninguna manía, más allá de tener un espacio cómodo y no lleno de mierda, el otro día mi madre me dijo, fatal, que dijeras mierda, Guillermina. O algo, una palabrota que dije... Sí, me dijo, fatal. Entonces, yo tengo dos manías que no tienen nada que ver con la escritura. Hay una de ellas, que es una especie de ritual. No es una especie de ritual, es como una especie de amuleto. Yo llevo conmigo siempre, siempre, siempre un papel, donde hay una frase escrita que no diré cuál es, que es pequeñito, pequeñito, doblado en un número exacto de partes, rodeado con un hilo cerradito, y siempre, siempre, siempre lo llevo conmigo. A ver, no pasa nada si un día me lo dejo en casa, porque no quiere decir eso. Pero una cosa, ¿eso es brujería? ¿Es brujería? No lo sé. O sea, es... Mira, alguien me dijo que hiciera eso para conseguir una cosa. Entonces yo, para conseguir una cosa, para conseguir varias cosas, entonces yo le hice caso porque confío mucho en sus palabras. Y otra cosa que me pasa con los números, a mí me pasa, por ejemplo, cuando viajo, o cuando estoy en un coche o cuando estoy en una moto, siempre lo que hago es sumar las matrículas de los coches, y no paro hasta que una de ellas suma 17, que es mi número favorito, mi número de la suerte, mi número mágico, mi número preferido. ¿Are you Truman Capote? ¿Seré yo Truman Capote? Dios, Dios. O sea, a mí mi problema ha sido que me ha costado mucho elegir una sola porque tengo 100. ¿Tienes 100 manías? 100 manías. Entonces me digo, vamos a elegir una, Dios, no sé por dónde perpar. Por favor, ¿cuál has elegido finalmente? No, a ver, una de las cosas que me pasa también es como que yo reviso 100 veces que he puesto la alarma, rollo, ¿seguro que estará bien puesta? La quito, la pongo. Entonces es como, puedes dormirte ya y callarte. O sea, confías en que no te despertarás. Y pasa un minuto, te quedan 6 horas 53 minutos, al rato, la vuelvo a quitar. Te quedan 6 horas 50 y es como, basta ya. O sea, porque no te fías de que probablemente te puedas quedar dormida. Sí, un poco, pero también para controlar cuánto duermo. Bueno, tonterías. En la escritura sí que tengo mis métodos, rollo, no puede haber nada desordenado porque me pongo furiosa y a veces no escribo nada o no puedo trabajar y me he pasado media hora limpiando la habitación y cuando me pongo a escribir ya el tiempo vuelo. Muchas veces nos pasa en el trabajo que, por ejemplo, tenemos como un montón de cosas conectadas y hay un montón de cables ahí y los cables nos dan como toque en plan, por favor, esto está fatal. Sí, bueno, al final el método a los escritores y las escritoras les ha funcionado. Sí, sí, sí. Porque necesitas como cierto control porque si una novela ya se te desmorona nivel 100, si no tienes un poquito de control acerca de tu ritual, eso no... Hemos traído algunos ejemplos para justamente este apartado. Yo estuve leyendo el otro día que lo que le pasaba a muchos autores y autoras es que ellos vivían como en el mundo de la imaginación y lo terrenal les generaba desconfianza. Entonces, para crear una confianza, lo que hacían era tener estos métodos que les ataban un poco a la realidad. Locus Control. Exactamente, y ahí conseguían decir vale, esto me ha funcionado y si lo hacían y les funcionaba, no paraban de repetirlo. Claro, muy bien. ¿Y tienes algún ejemplo? Tengo varios ejemplos. Uno de ellos es el de Víctor Hugo. ¿Qué hacía? Víctor Hugo es el autor del Jorobado en Notre Dame, que es muy famosa en Disney. Entonces, ¿qué pasó? Él empezó a escribir el Jorobado en Notre Dame, y le faltaba como la mitad del libro. Total, lo que hizo fue decirle a la gente que vivía con él, a sus vasallos, por favor, cerrad ahora mismo todos mis armarios, guardad toda mi ropa bajo llave, y solo me voy a quedar con este chal gris. Oh, Dios. Voy a estar desnudo con este chal gris para terminar de escribir esta obra. Sí o sí. Entonces, él hizo como esta especie de arresto domiciliario, porque como no tenía ropa, no podía salir a la calle. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a él? Él era bastante usual que procrastinara. Hola, ¿qué tal? Si soy yo. Sí, yo también. Personalidad. Entonces, pues, él dijo, si no tengo ropa, no puedo salir, porque desnudo a la calle y no voy a salir. Entonces, terminó de escribirlo en menos de un mes, el final del Jorobado en Notre Dame, que es, hola, famosísima, o sea, what the fuck. Entonces, yo pensé, a lo mejor necesito hacer esto. Puedes probarme todo. Quítenme toda la ropa. Me quedo desnuda. En pelotas. Tiritando ahí. Ay, Dios, qué mal. Esto lo hacía Kafka. Kafka también se ponía delante de una ventana desnudo y el señor, pues, ahí, ¿sabes? Sí, sí, es que... Como para inspirar, que le llegara inspiración, ¿así? Sí, sí, sí. Muy bien. No sé, yo tengo más, ¿eh? Tengo más cosas loquísimas. Yo tengo muchísimas. Bueno, te he hablado de Chas Dickens, que además de ser uno de los escritos más importantes del siglo XIX, era extremadamente obsesivo. Virgo, no era Virgo, aviso. No era Virgo. El señor era Acuario, ¿vale? Que quede claro que no era Virgo. Basta ya. Bueno, él se negaba a escribir en una sala en la que las mesas y las sillas, por ejemplo, no estuvieran perfectamente ordenadas. Y le pasaba como a Truman Capote, que si él llegaba a un hotel y estaba todo hecho unos zorros o limitaba en una casa en plan, mira, te dejo esta habitación para que duermas aquí. Se ponía a ordenar todo y movía todos los muebles y sillas. Muy bien, muy bien. Estamos con él. Pero luego, lo más interesante es que también, como hablábamos, el espacio es muy importante, ¿no? Pero es que hay una movida muy grande en cuanto al espacio. Porque, por ejemplo, Agatha Christie, como hablábamos, escribía siempre en la bañera. Era una reina, ¿no? Ella desveló. Escribía en la bañera. ¿Sabes qué pasaba con la bañera? Un montón de crímenes ahí en la bañera comiendo manzanas. ¿Sabes qué Borges, cuando se levantaba y había soñado algo loco, se metía dentro de la bañera para pensar si alguno de esos sueños le valía? Entonces, los recitaba como poesía y los descartaba si le valían para hacer poesía o no. ¿Postía? O sea, ahora nosotros con nuestro plato de ducha. ¿Qué? Oye, yo tengo bañera. Diez minutos para ducharme mientras voy al trabajo. Espera, que a lo mejor me inspiro. Me voy a sentar aquí a ver qué pasa. Me encanta, ¿no? Porque también es que tienen unos gustos y unas manías muy de... Ya estoy escritora y escritora y tengo dinero. O sea, los escritores de abajo, los que estamos en ciernes intentando escribir algo, no tenemos tiempo para eso. Pero bueno, era muy fuerte. Y entonces ella también, luego Virginia Woolf y Hemingway, ellos escribían de pie. ¿De pie? ¿De pie? O sea, de pie. Sí, sí, sí. Hemingway lo hacía descalzo y con la máquina de escribir sobre un puprite. Y luego, por ejemplo, Virginia Woolf tenía el puprite. No sé decir... Pupitre. Pupi, pupi. Pupi, pupi. Pupitre. A 105 centímetros del suelo. O sea, lo medía, ¿no? Lo medía, claro. Imagínate. Mientras que otros descubrieron el placer de escribir tumbados en la cama, que es lo que Truman Capote denominaba la posición horizontal. Ah, sí. Y esto lo hacían, pues sobre todo lo hacían Truman Capote, lo hacía también Juan Carlos Onetti y Mark Twain. Y Vallenclan también se sumaron a esta moda de escribir ahí. Tumbados. Mira tú qué bien. Sí, claro. Es lo que hablábamos. Muy complicado. Yo, por ejemplo, otra cosa que he traído sobre la vestimenta, esto que hablábamos ahora de Víctor Hugo, pues resulta que Alexandre Dumas, ¿vale? Él también tenía cierta manía con lo que viene a ser la vestimenta. Entonces, para escribir, siempre llevaba sotana roja y sandalias. Y luego, tenía también la manía de, depende de lo que escribiera, escogía una página de un color. Si escribía ficción, páginas azules. Si escribía poesía, páginas amarillas. Y se escribía, en plan, artículos o ensayos, páginas rosas. O sea, este señor, con el medio ambiente, nada, ¿no? Fatal. Suspendido. Suspendido. Suspendidísimo. Y bueno, he traído otra cosa, que pone aquí, el autor favorito de Sara. Murakami. Murakami. Siempre sale, o sea, no sé cómo lo hacemos. Bueno, a ver, ahora ha tenido el premio, pero no el Nobel. Ya, ya. pero el Nobel no. Yo leí un libro también de Murakami sobre el proceso creativo, pero cuenta, cuenta. Bueno, nada, Murakami, lo que hace... O sea, no es mi escritor favorito, es broma. Para la gente que está escuchando ahora esto, es porque me encantaba y bueno, lo tengo tal, pero ya no me gusta tanto, vale. Vale, vale, ahora te gustan otras cosas. Explícalo. Pues bueno, lo que hacía Murakami es que él se levanta siempre, lo sigue haciendo porque está vivo el señor, se levanta siempre a las 4 de la mañana, trabaja sin parar 6 horas, es decir, hasta las 10 de la mañana, luego por la tarde corre 10 kilómetros y si no puede correr porque el tiempo no se lo permite, lo que hace es que nada 1500 metros y luego se va a dormir a las 9 de la noche. Esto lo hace como mínimo durante 6 meses del año. O sea, ¿qué pasa con este señor? Que tiene dinero, puede hacerlo y no tiene que ir a trabajar. Por eso, puede dormirse y hacer esas rutines como las que salen en tu tono. Skincare Murakami, ¿sabes? O sea, esto es lo que hacía él. ¿Qué te parece? Qué fuerte. Sí, yo leí eso, que él corría mucho y contaba como los beneficios que le... Me alegro por ti Murakami, ven a trabajar mi trabajo y yo hago tu vida. Es muy fuerte, pero es que lo de los colores es como una manía muy típica. O sea, estamos mencionando muchas cosas de libros, por ejemplo, este es un libro de Rosa Montero que se llama El peligro de estar cuerdo, bueno, cuerda, que habla un poco de la relación entre la locura, los grandes escritores y escritoras, las manías, un poco también cómo funcionaba su cerebro y su mentalidad. Me encanta. Es bastante heavy. Y una cosa de lo de los colores es que, por ejemplo, Kipling solo podía escribir con tinta muy negra hasta el punto de que el negro azulado ya le parecía una aberración. Es que es cosas de pijo. Odio este boli, traeme otro, no me gusta. Fatal, bueno, basta de... basta de estas manías vamos a entrar ahora al tema que más nos gusta que es las adicciones. Adicciones. Bueno, yo he traído a un autor, o sea, vamos a decir, yo he traído a un autor que él era alcohólico. ¿Sorpresa? No. Esto resulta bastante habitual. Sobre todo en la literatura norteamericana es como una constante, Hemingway, Follner. El alcohol, bueno, acompañaba mucho y acompaña a muchos escritores. Una vez mi padre me dijo, oye, si no tienes, en plan, si no te sientes inspirada, a lo mejor tómate un whisky, a lo mejor te vienen cosas. Y yo, papá, no. Entonces, bueno, he traído obviamente a Charles Bukowski. Charles Bukowski era muy alcohólico. Es verdad que el alcohol en algunas ocasiones le hacía estar inspirado y le ayudaba a escribir, pero también le hizo estar en situaciones muy surrealistas y muy locas en las que la gente decía, a ver, Bukowski tranqui, ¿vale? ¿Qué pasó? Él también tiene una frase célebre que para defender el alcohol que él decía, si ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo y si no ocurre nada, bebes para que pase algo. Entonces, él estaba como muy a favor del alcohol y una vez le pasó, atención, una vez Bukowski fue a una fiesta, vale, va a una fiesta de un amigo conocido y ahí estaba Arnold Schwarzenegger. Chau. O sea, dos mundos. Dos mundos completamente inesperados juntos ahí. Entonces, él que estaba ya bastante borracho fue a Arnold Schwarzenegger y le dijo, eh, tú ven, te invito a una pelea, vamos a pelear. Arnold Schwarzenegger amablemente le dijo, no, mira que no. Y entonces, él se volvió loquísimo y le empezó a gritar, eres un mierdecilla, solo porque haces esas peliculillas de mierda te sientes que eres especial. Pero que se cree. Eres un cerote megalomaníaco. Que por cierto, megalomaníaco, megalomanía es esta especie de, bueno, problema psiquiátrico en el que tú te sientes como que eres relevante, que eres poderoso, que eres rico, que eres importante para la gente, que por cierto, hoy escuché en la radio que Feijó le decía a Sánchez que era un megalomano. ¿Te lo puedes creer? ¿Crees que Feijó era como Bukowski y Sánchez como Arnold Schwarzenegger? Puede ser. Hostia, todo relacionado. Este momento político aquí, wow. ¿Hemos traído hablar de política hoy? No. No, no, no para nada. Qué fuerte. Esto le pasaba a él porque él era adicto al alcohol y el alcohol pues le hacía desvariar. Pero, pero si hay algo a lo que es súper adicto cuando eres escritor o escritora es al café. ¡Café, amigo! Es como que el café y escribir van de la mano, ¿no? Café, té, pero el té, mira, yo me he puesto té y té no. No, eso no té. Como te pongas el té que tienes en la oficina que es de relax. Claro, es que yo en la oficina tengo un té de duerme bien que yo me lo tomo a veces cuando estoy un poco enferma y claro, pues en vez de curarme me duermo y no es eso. Muy creativo, no recomendamos. Pero bueno, la adicción al café en escritores y escritoras es bastante heavy, ¿no? Hoy en día está el tercio ya fatal. Ya palpitaciones. Ya palpitaciones, no podría estar aquí o llevo dos, estamos bien. Pues se dice que Balzac era súper adicto al café y que ingería 50 tazas diarias. O sea, a ver, ¿qué tipo de tazas eran esas 50 tazas? A ver, a lo mejor mini tazitas. A lo mejor eran como de muñecas. Sí, ¿no? Un poco... No creo, serían 50 tazas. Pero es que es muy fuerte, ¿no? Pero es que aparte del café, luego esto me ha sorprendido mucho el opio tuvo un papel muy destacado en la narrativa de Louise May Alcott, que es la autora de Mujercitas. Y tal vez porque era adicta a esta sustancia. ¿En serio crees que le ayudó a escribir Mujercitas? No lo sé porque ella, claro, ella utilizaba pseudónimo, depende de lo que escribía, ¿no? Por ejemplo, para otras historias cuando eran, como cuando quería poner personajes que eran adictos a drogas, utilizaba un pseudónimo. Entonces, claro, el segundo nombre era A.M. Barnard. Ah, era así de hombre. Sí, supongo, ella la utilizaba como para hablar de una colección de novelas y relatos en las que se trataban temas tabú para la época victoriana y la moral religiosa. En plan, una mujer hablando del adulterio, el incesto y poniendo a personajes que mastican opio, pues claro, fuerte, ¿no? Entonces, bueno, sus personajes femeninos eran bastante llamativos para la época y se dice que ella podía haber consumido, el otro día me equivoco, apio no, apio no, opio, 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 ya, ya, mi padre siempre dice la religión es el opio del pueblo. Olé, titular. Pues, ¿sabes que yo conocía esa historia de Balzac y que además leí que muchas veces a lo mejor si iba a un sitio y no le gustaba el café que estaba, él llevaba en su mochila o en sus bolsillos como el Truman Capote? Café, llevaba café para que se le hiciera el grano, de café para que se lo hicieran ahí a él. Esto es fuerte. Te lo digo que esto es caprichito tonto. Caprichito de ricos, de ricos. No te das cuenta, o sea, yo que me bebo café es que fatal porque torrefactos jamás que lo aprendí este año en Gran Canaria. Pero bueno, en este momento vi las Canarias aquí. Y es que hice una charla, una rutita y claro, aprendí todo sobre el café y desde entonces solo pido café natural arábico, ¿no? Arábico. Arábico, joder, es que uno aprende unas cosas viajadas. Qué bien que te puedas pagar esos cafés, Sara. Me lo pago con estas visitas que van, ojalá. Muy bien, muy bien. En fin. Otro de los apartados que teníamos era como, o sea, descubrimos que, bueno, aparte de que muchos autores tenían como manías, pasaban cosas, ocurrían cosas y uno de los puntos que nos pareció importante destacar es cómo los autores llegaban a según qué historias. Claro, ahora viene la parte técnica, ¿vale? Ahora vamos a ser un poco teóricas. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo he encontrado una historia que me pareció súper curiosa y es el autor del libro La naranja mecánica. Todo el mundo conoce la película, pero muy poca gente conoce a Anthony Burgess, que es el autor de este libro. Entonces, ¿qué pasó? En el año 1959 este señor de repente se desmaya. Se desmaya así, pam, cae desmayado cuando no le había pasado nunca. El autor de La naranja mecánica. El autor Anthony Burgess, nuestro amigo Anthony. Entonces, de repente coge y se desmaya y como no sabe lo que le pasa, va a un médico, empiezan a hacerle pruebas y le descubren que tiene un tumor cerebral y que le queda un poco más de un año de vida. Entonces, su principal preocupación cuando sale de esta consulta y le dicen que le queda muy poco tiempo de vida, pues resulta que se enfoca en escribir todo lo que pueda en ese poco año, así más o menos, sobre todo, para poder dejarle pues un legado económico a su mujer. Entonces, en ese primer año escribe cinco novelas. De estas cinco novelas, una es La naranja mecánica. ¿Sabes por qué se llama La naranja mecánica? Así como en castellano se dice Eres más raro que un perro verde, en inglés se dice Eres más raro que una naranja mecánica. Y como la obra tenía ciertos pasajes raros y turbios, se llamó así, La naranja mecánica. Y lo más interesante, no sé si todo el mundo ha visto la película, pero es que esta historia se basa en una vivencia que tuvo él con su mujer que cuatro estadounidenses soldados, porque ellos eran ingleses, cuatro estadounidenses soldados durante un apagón asaltaron la casa, les robaron y violaron y golpearon a su mujer, que es una de las escenas más fuertes de esta película, una de las más crueles y duras. Y entonces, por eso... O sea, que tiene base real. Está basada en hechos reales el libro y bueno, después la película también acoge esa historia real y por eso le interesa. Y resulta, para finalizar esta bonita historia o no tan bonita... Oye, me parece súper interesante. No sabía. Al final vive 34 años más y escribió más de 50 novelas e incluso su mujer murió durante ese tiempo y él vivió muchísimo más de lo esperado. Aunque sí que tenía un tumor, pero no murió al año, murió 34 años después. Y cómo llega a esa historia a través de la experiencia. Sí, y cómo nos llega a nosotros porque yo a mí me pasó como por ejemplo en el Club de la Lucha que yo vi la película y como no sé cuánto tiempo después descubrí que había un libro. Es muy interesante. Esto, o sea que bueno, quizás podríamos leer libros. Qué fuerte eso. Justo la autora que voy a hablar, todo el mundo, mucha gente ha visto La maldición de Hill House en Netflix, pero nadie sabe o poca gente sabe que estaba escrita por Shirley Jackson, que era el prototipo de mujer escritora de terror. O sea, hay un documental en Filmin que se llama Shirley que cuenta que la actriz es Elizabeth Moss, la del cuento de la criada. Me encanta. Lo narra ella y es brutal porque estás dentro de su cabeza como escritora. Así que hoy que estamos hablando de escritores lo recomiendo muchísimo. Y todo esto para hablar que en un volumen que se llama Cuentos escogidos de la editorial minúscula hay varios cuentos recogidos pero al final aparecen tres conferencias que a mí esto me fascina la parte en la que las conferencias o momentos en los que los escritores te dan las claves o te explican no, yo llegué a esta historia así y yo digo claro, esta mujer está hablando de terror de casas encantadas debe tener una imaginación desbocada. Sí y no porque ella misma dice que una de las cosas más prácticas de ser escritor es que no puedes desaprovechar nada. Nada. Todo es material. Tú tienes que ir por ahí super vivo en plan mirando todo y ella cuenta que para escribir un relato ella pues estaba en su casa y de repente su hija la llama que la nevera no iba se atascó la nevera. Total, ella baja deja su cuartito imaginaos como una casa enorme bueno, como muy oscura pero o sea, era también como técnica de frigoríficos ¿eh? Shirley Shango era también técnica de frigoríficos No, no era técnica era escritora y bueno, entonces ella de repente baja allí y bueno, llega y ve que no se puede abrir ¿no? y le dice la hija ¿por qué no usar magia para abrirla? Típico de niño Mamá, podemos usar magia Ah, vale, que era una niña yo me imaginaba ya una mujer No, claro, le dice Mamá, podríamos usar magia para abrir la puerta y la madre Dice, me serví otra taza de café encendí un cigarrillo me sentí un rato y reflexiones sobre ello y un poco después decidí que tenía razón dejé la nevera donde estaba y me dirigí a mi máquina de escribí y escribí una historia sobre la imposibilidad de abrir la puerta de la nevera Y la capacidad de los niños para abrirla con magia Dice Cuando una revista compró la historia yo me hice con una nevera nueva O sea que resumen Realmente los escritores la mayoría son también pobres y viven en la absoluta precariedad Shirley Jackson tampoco es que fuera súper rica ¿no? Entonces, oye pues esta historia no solo le inspiró para escribir un relato que se vendió sino que encima se pudo comprar una nevera nueva Joder, qué bien O sea, gracias a ese relato se pudo comprar una nevera nueva O sea, estuvo durante un tiempo sin poder abrir la puerta sin resolverlo de la puerta Dice que se iba Claro, tenía que irse fuera a comer porque no podía abrir la nevera Oh, pobre No me digas Mucho tiempo en restaurante Shirley De verdad No te gustó Pero bueno También curioso para ver cómo llegar a una historia a veces no es tan sencillo Hay gente que dice que lo primero que encuentra es una imagen es una sensación es un conflicto algo que no has resuelto pero a veces no siempre es sencillo llegar a una historia ¿Cuáles son tus? O sea, tú tienes así como ¿Cómo llegas tú a las historias? Chan, chan Sí, sí, sí Están preguntando Yo creo que para mí es como un movimiento en plan una fuerza algo que de repente algo que te no es que te perturbe a nivel mal sino que es algo que tienes que tienes siempre ahí y que para mí es físico es algo que es difícil de llegar a él pero es como una sensación y de repente le pones como unas palabras y ya magia ¿Y crees como que se desata el nudo ese que tiene dentro? Pero es difícil es difícil pero para mí es más una sensación es sobre todo más sensación a veces es una imagen o sea, una imagen de algo que me acuerdo y digo ah, vale que en muchos cursos de escritura hacen esto que una vez acabamos de decirte si no estás inspirado no pasa nada vete a una cafetería y ahí vas a encontrar conversaciones y cosas Es lo que te decía que a mí me dijeron métete en un autobús y tienes que escuchar cómo habla la gente y yo sí, a ver me voy a meter en un autobús oye, pero a veces a veces ir con los auriculares te aísla hay que mirar hay que mirar oye, yo he escuchado conversaciones que he dicho me interesa un montón esto claro porque leer te ayuda a abrir los ojos yo cuando salimos de los cursos de escritura que tú y yo siempre lo hablamos es como wow, es que ahora voy como con todos los sentidos fijándome en todo pero bueno es verdad que todas las historias que hemos ido leyendo un poco de estos autores y autoras a veces dices tú joder qué excentricidad o qué cosas tan locas y yo bueno, al menos en lo que es la escritura no no tengo nada de esto y creo que los autores más contemporáneos o más jóvenes pues no cuentan con eso y no pasa nada porque yo el otro día hablando decía es que no conozco a gente de mi edad como que tenga estos en plan manías obsesiones igual no lo cuentan también, no sé ¿sí? no sé lo que pasa es que también ver a estos clásicos y clásicas escritoras desde la distancia ayuda a mitificarlos entonces no es normal que surjan todas estas no, y además otra cosa la fuente la fuente ¿quién sabía que Agatha Christie se metía en la bañera? fuente invent o sea que tenía un vecino que decía a ver hemos traído libros pero claro los libros también pues bueno bueno yo he traído vidas secretas de grandes escritores que te cuenta como hasta tiene los horóscopos cuando nacieron todo frases míticas es súper curioso además está ilustrado chin chin bueno un libro que tenemos en común Sara y yo que es este como piensan los escritores vale que habla de las técnicas manías y miedos de los grandes autores de Blackie Books biblioteca gracias Blackie Books pues aquí habla de muchísimas cosas yo sinceramente Richard Cohen que es el autor sabe muchísimo de un montón de autores te estalla la cabeza yo digo este señor tenía aquí una enciclopedia al lado o él bueno también entonces una de las cosas que nos interesó aparte de cómo los autores y autoras llegan a las historias es también cómo construyen los personajes ¿no? cómo de dónde salen en qué se basan y bueno en este libro cuenta un poco cómo Jane Austen creaba estos personajes y hay una hay una sobrina suya que tiempo después cuenta que siempre que había como una reunión familiar o había una cena o algo así todos los primos y sobrinas se iban a donde estaba Jane Austen porque a ella le encantaba relatar historias entonces lo que le pasaba a Jane Austen es que ella no describía cómo se vestían o qué rasgos físicos o qué bueno eso ropa o qué cosas exteriores llevaban sino que se pasaba mucho tiempo construyendo las personalidades de los personajes el rasgo psicológico que es la herencia que nos viene de las novelas de entonces era como que eso le importaba mucho y a veces lo describía en sus libros o a veces lo mostraba a partir de diálogos o comportamientos de los personajes siempre mostrar siempre mostrar entonces lo que pasaba es que por ejemplo había esta escena y todos los primos y sobrinos se iban donde estaba ella y ella empezaba a contar siempre relataba más o menos lo mismo que era el país de las hadas y entonces en lugar de contar cómo eran estas hadas explicaba rasgos de su personalidad pero largo y tendido hasta el punto de que en esa misma jornada en ese mismo día noche no conseguía terminar de contar el relato y los primos y sobrinas tenían que venir a los días siguientes para que ella terminara de contar por fin cómo ha terminado esa historia porque si había cinco hadas las cinco todas y cada una tú te las imaginabas perfectamente por cómo era su personalidad todo es oral que ya como parece literal de otro siglo pero sí, sí, sí y a mí esta historia me gustó muchísimo porque la desconocía completamente y bueno es algo que también se cuenta en este libro sí, yo también de ese libro y también del de Rosa Montero empecé a pensar también en la idea de los personajes sobre todo lo hablábamos hay gente que se mimetiza mucho cuando crea un personaje hay quien dice que lo tiene dentro que no puede despegarse de él es como vale, sí pero a ver que sí, que sí que cuando escribes pues tienes como esa musiquilla todo el rato que te acompaña sí pero los grandes escritores y escritoras muchas veces se mimetizaban tantísimo con sus personajes que por ejemplo Balzac ya en la muerte en plan cerca de morirse ya a las puertas dijo que la única persona que podría salvarlo era Bianchón que era el médico de su novela de su novela el padre Goriot es como él tenía claro que se le iba a aparecer esta persona y le iba a salvar ¿no? o sea para que veas el nivel el que yo escribí el que yo escribí no cualquiera mi médico el que yo creé como Frankenstein y luego por ejemplo en una de sus crisis nerviosas que tuvo Josef Conrad el hombre se pasó varias semanas hablando en polaco con los personajes de su novela bajo la mirada de occidente él era polaco él hablaba en polaco sí no pero él no era de Polonia pues ahora mismo no sé este dato lo desconocemos ¿eso lo podemos cortar? no no bueno a lo mejor si se resalta no recuerdo donde era Josef Conrad la verdad ahora mismo no recuerdo si se desata que o sea si de repente llama la atención que alguien polaco a lo mejor no sabía pero igual sabía algo y por eso le salió o no o simplemente empezó a hablar no lo sé pero bueno que es súper fuerte de cómo puedes encarnar la vida de los propios personajes ¿no? cómo les das alas hasta ese punto de que Charles Dickens llegó a crear 13.000 personajes 13.000 personajes hoy en día usaríamos una IA porque tú imagínate te vas a decir ay ¿cómo le llamo a este personaje? y a este otro y a la siguiente así todo el rato claro seguro que entre 13.000 se les repetiría la personalidad la forma de vestir los nombres 13.000 personajes me dicen por el pinganillo que nació en el imperio ruso actualmente Ucrania Ucrania entonces no sabía no sabía polaco gracias equipo técnico a Leishikis gracias por este momento en el que soy inculta no no está muy bien pero está muy bien porque no tenía ni idea yo me sé una historia de esto que pues un cachito nada más la mujer de Buenafuente Sí Silvia ella fue a un sitio de hipnosis ella no habla chino o sea ha estado en China y tal no habla nada y después de hacer la hipnosis estuvo hablando en chino en chino mandarín perfecto ¿tú te imaginas si tuvieras que hablar en un idioma ¿qué idioma hablarías? yo ruso ruso ay mierda esto no sé si es bueno pero sí o francés francés yo no sé noruego por ejemplo noruego no sé diferente qué fuerte qué fuerte porque encontrar nombres es súper difícil a mí no me cuesta nada para escribir encontrar nombres hay escritores un escritor que se llama Alan Gurganus que lo hablamos que este hombre lo que hacía era irse a los cementerios en plan venga voy a robar nombres voy a dedicarme a robar nombres y construir nombres que suenen bien qué fuerte bueno esas pobres señores y señoras hay muertos y muertas me muero bueno voy a contar una última historia de un personaje que además quería sacar este libro para comentarlo porque me lo enviaron y expliqué que lo iba a traer aquí yo hablaré de un caso muy famoso es el de Alicia en el País de las Maravillas nadie lo conoce esa historia bueno he traído este libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas las curiosidades más curiosas es de la editorial Alma y forma parte con otros tres libros de esta igual que estos pues de esos contextos datos curiosos de otras historias también hay uno de Jane Austen hay uno de Sherlock Holmes está guay porque te metes un poco en la antesala del mundo claro explica como que era el contexto son libros súper bonitos en plan como con ilustraciones también para un público infantil está bien está muy guay es muy muy bonito así que doy las gracias porque me lo enviaron y aquí bueno pues lo que descubrimos que bueno a veces ya se sabe es que Alicia Alicia la protagonista existió en la vida real ella se llamaba Alicia Lidl era una niña de 10 años que Lewis Carroll conoció cuando tenía 10 años pero no era rubia ella era morena con el pelo corto y con un flequillo lo que pasó es que Lewis Carroll era muy muy amigo de la familia de la niña de la familia Lidl y entonces la jovencísima Alicia se convirtió en una especie de mucha de musa y es que mucha gente sí de musa para él y mucha gente piensa que el personaje de Alicia está basado en ella pero él bastantes veces ha dicho que eso no era así para nada pero bueno sí que ella está directamente relacionada con la historia de Alicia en el País de las Maravillas porque en una reunión familiar lo que pasó fue que bueno a Lewis Carroll le encantaba contar historias también como a Jane Austen a los niños y a las niñas que ahora explicaré otra cosa relacionada con esto y entonces un día ella estaba con sus hermanas en una comida así y le dijeron vamos con Lewis a que nos cuente una historia entonces ella fue y dijo porfa cuéntanos una historia de esas que tú cuentas entonces él empezó a relatar las aventuras y las fantasías de una niña que se llamaba Alicia y lo que le pasaba después de caer en la madriguera de un conejo y entonces a ella le encantó tanto la historia estaba tan fascinada de que además el personaje se llamara como ella que le pidió que escribiera la historia dos años más tarde el término de escribir esta historia se la regaló a ella por navidad pero antes lo que hizo fue mostrársela a algunos amigos que tenían en el ámbito editorial que unos años después decidieron publicarla y así es como nació Alicia en el País de las Maravillas que bueno es un clásico que tiene no sé cuantísimas ediciones no sé cuantísimas versiones de bueno de la película original la tenemos con personas reales con animación con lo que sea y así fue como nació esta historia también había un rumor que acompañaba a Lewis Carroll porque él tenía resulta que él tenía como una especie de bueno no sé como decirlo a él se llevaba muy bien muy muy bien demasiado bien este señor con niñas muy muy jóvenes claro esta es la parte que yo quería preguntarte porque la verdad es que esto suena un poco a ver nosotros tampoco conocemos las fuentes directas pero lo que sí es verdad es que él tenía una colección de más de 100 fotografías porque él era fotógrafo también más de 100 fotografías de niñas entre 10 y 14 años que estaban semi desnudas o con unos ropajes ahí un poco bueno pero él siempre decía que esas eran sus amigas y siempre se alejó de este rumor de que él bueno era pederasta bueno pero también que lo cuentes también para tener ahí las dos fuentes pero para mí en esta historia cuando estuve buscando información hubo algo que me llamó mucho la atención porque ahora de repente eres equipo de investigación equipo de investigación hoy hoy el mejor que arder Lewis Carroll Lewis Carroll el eterno entonces ¿qué pasa? que bueno es verdad que existen estas fotografías que están que son reales pero cuando él murió después de que él muriera su familia destruyó partes de su diario y también fotografías ahora mismo el material que hay de él es el 60% de todo lo que es esto es interesante sí que puedes hipotizar hacer muchas hipótesis al respecto pero bueno están como los dos rumores ahí un poco en el aire este era uno que fuerte así era pues yo sabiendo que vas a traer a Lewis Carroll porque yo lo sé todo obviamente yo soy equipo de investigación he encontrado una frase que viene de este libro porque lo que hace el autor aquí es un poco desgranar un poco cómo es la vida interior de los libros hay una frase de Alicia en el Pérez de las maravillas que Lewis Carroll decía no, no las aventuras primero las explicaciones ocupan demasiado tiempo y tú y yo hemos hablado mucho de esto y ahora que nos acercamos hacia el final del capítulo es un buen momento para decir cuando un escritor o una escritora se enfrenta a un texto el argumento y la trama tiene importancia pero no te puede pasar 100 páginas describiendo cosas que igual no son relevantes ¿por qué? porque tú al final lo que quieres es que la gente llegue al final del libro entonces como ahora estamos en el final yo creo que es un buen momento para hablar de finales porque muchas veces llegas al final con una expectativa y luego te encuentras con un cierre que dices a ver no, porque me has hecho esto ¿verdad? claro es como el autor de este libro se dedica en uno de los apartados a hablar del sentido del final de qué sentido debería tener un final qué esperamos por ejemplo en la época victoriana se esperaba que acabara todo bien y es una herencia que todavía nos queda pero la realidad es que a veces pues bueno la historia llega un momento en el que al escritor se le agota de las manos lo tienes que cerrar y dices ¿cómo? ¿cómo? muertos muertos mueren estos mueren claro y no se puede no se puede negar que al final pues uno pues escribe para llegar al final de la historia y ver cómo acaba esto entonces yo encontro una cosa muy curiosa que es sobre los típicos clichés las repeticiones la falta de decisión que hay cuando hay un final en plan típico entonces hay un blog que se llama Landless en una entrada en la que dice las 10 peores formas de terminar una novela en plan todo lo que no puedes hacer muchas nos van a sonar porque se siguen utilizando por ejemplo obviamente no puedes decir y vivieron felices y comieron perdices no, no puedes decir ya está muy visto muy usado sí, sí muy usado tampoco puedes hacer un Los Serrano por suerte todo había sido un sueño ¿no? ya, eso se le llama el Deus Ex Machina como que en plan o muere de repente o estaba soñando el Deus Ex Machina es cuando de repente matas al personaje le atropella un coche y dices pero tío no hay otra manera te lo has cargado todas mis ilusiones es que no nos olvidamos que hay muchas ilusiones depositadas en un libro ¿sabes? he llegado hasta la página 350 para que me mates al personaje me niego y luego también pues olvidar fórmulas como desde aquel día el misterio de la extraña permanece sin explicar oh vaya no puede haber misterio estamos ante un final tienes que ser eso es que el autor y el autor se ponen en evidencia y lo único que dejan claro con ese tipo de finales es que no sabían cómo terminar claro entonces tú como escritor pues si tienes tantas manías y eres tan metódico ya hasta el final un poco como tal porque al final en la vida todo acaba entonces no puede ser algo arbitrario y tienes que saberlo bueno ya está así es como hemos llegado al final así es como bla 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 sí 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 y bueno pero nosotras sí que tenemos buenos finales nosotras bueno vamos ahora cada una a salvar un libro de la hoguera esto es otra vez lo explicaré si tienes una pila de libros así y dices tengo que salvar uno de que se ha quemado ¿cuál sería? empieza tú empiezo yo bueno yo he traído este libro que se llama sangre en el ojo que es de lina meruane esta autora yo no la conocía y tuve la suerte ella es chilena chilena vale tuve la suerte de conocerla en el festival que hizo la tapa y nada hace no mucho y tuve el placer la tapa y nada es una librería chulísima una librería chulísima entonces ellos hicieron un festival y tuve la suerte y la oportunidad de escuchar hablar a esta mujer que me fascinó y bueno este libro es un poco junta un poco de narraciones vivencias y también algunas otras historias que no son autobiográficas pero es un libro que a mí me está me está sirviendo mucho bueno la historia es de una mujer que de repente pierde la visión a mí me está sirviendo mucho como un libro de inspiración o sea yo voy leyendo y voy subrayando absolutamente todo lo que tiene porque de verdad recomiendo muchísimo a esta autora tiene muchos libros hace poquito publicó uno hace nada que se llama Avidez y de verdad o sea escrituras latinoamericanas siempre siempre gracias siempre muy guay este libro bueno pues yo ante este momento de salvar el libro de la hoguera y ante cien mil lecturas a mi alrededor y yo sin saber en plan qué hacer pues pensé oye mira voy a salvar uno muy importante porque voy a salvar el almanaque de las mujeres de la autora Juna Barnes que es también autora de El bosque de la noche este libro es del 1928 ¿por qué lo salvo? pues porque este es uno de los pocos libros de temática lésbica de los principios del siglo XX que se salvó de la censura en su momento ¿por qué? porque pertenecía un poco a la bohemia parisina donde todos se amaban con todos en ese momento eso podía haber entonces se hizo una tirada muy pequeñita y gracias a esa tirada nos ha llegado hasta el día de hoy entonces es como de los primeros libros de temática lésbica que hay es un libro que está escrito como a modo de calendario medieval y está incluso ilustrado por la propia autora en plan tienes como diferentes meses y aquí te va mostrando cosas es muy interesante porque realmente no desvela nombres pero está hablando del círculo de mujeres que había en aquella época o sea muy heavy entonces claro es como una especie de salseo que nadie sabía muy bien nada pero ellas entre ellas se identificaban las unas a las otras ya sabían quiénes eran claro entonces es una manera de soltar por encima la censura y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo por eso porque te traslada un poco a aquella época y ya era súper transgresor para aquel año de principios del 20 que guay muchísimas gracias por estas recomendaciones a ti 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 por estar aquí conmigo y hacer esto tan divertido y tan ameno para que la gente nos ame y nada estamos en youtube estamos en spotify escucharnos suscribiros si no quieres ver los 45 minutos en tiktok hay cápsulas súper cortas si solo quieres oírlo lo puedes oír en spotify así que nos vamos nos vamos hasta la próxima chao